¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un cálculo de concentraciones, concretamente el cálculo del tanto por ciento en masa o porcentaje en masa de cada componente de una disolución con un soluto sólido y un disolvente líquido. Pero bueno, el cálculo es exactamente igual. Leo el enunciado que tienes abajo en la descripción del vídeo. Dice lo siguiente. Hemos preparado una disolución disolviendo 30 gramos de hidróxido de sodio de fórmula NOH, lo tienes aquí a la izquierda, 30 gramos de hidróxido de sodio de fórmula NAOH en 150, lo hemos añadido a 150 gramos que hemos puesto en un vaso de agua destilada, de agua pura. Muy bien. Tengo gramos, masa, tanto en el soluto como el disolvente. ¿Quién es el soluto? ¿Qué es lo que me piden en el apartado A? Pues hombre, el soluto ya sabes quién es. El soluto es aquel componente que está en menor cantidad, en menor proporción y que se disuelve. 30 gramos de hidróxido de sodio frente a 150 de agua destilada, evidentemente los 30 gramos de hidróxido de sodio son lo que nosotros vamos a llamar soluto. Los 30 gramos de este hidróxido de sodio se disuelven en el disolvente, que es quien disuelve al soluto. Luego el agua destilada es el disolvente. Cuando juntamos el soluto y el disolvente estamos haciendo una mezcla. A esta mezcla la llamamos mezcla homogénea o disolución. La disolución está formada por la suma de la masa del soluto más la masa del disolvente, evidentemente, la suma de las masas. Si cogemos cuánto tenemos de disolución, vamos a sumarlo, masa de disolución, todo junto. Mi mezcla homogénea. 30 gramos del hidróxido de sodio absoluto más 150 gramos de disolvente agua destilada son 180 gramos en total. Y esto nos sirve para calcular el porcentaje en masa de cada componente presente en la mezcla, en la disolución. ¿Cómo se calcula? Pues muy fácil. Vamos a dividir la masa de cada uno de los componentes. En líneas generales vamos a poner componente. Lo vamos a dividir, como digo, entre la masa total de la disolución. Y cuando lo tengamos, lo multiplicamos por 100. Si lo hacemos, vamos a ponerlo de nuevo, tanto por ciento en masa del primer componente hidróxido de sodio, pues ya tenemos la fórmula escrita. Solo tenemos que buscar los datos. A la derecha el 100. ¿Cuánto hidróxido de sodio tenemos? Nos vamos al enunciado, que hemos sacado el dato, y tenemos 30 gramos. Esto lo he puesto en rojo. Aquí arriba, por tanto, 30 gramos. Ten cuidado porque abajo tenemos la masa total de la disolución. Y lo tenemos a la derecha. Lo hemos sumado. Tenemos en total 180 gramos, la suma de los dos componentes. Luego aquí, 180 gramos. Gramos arriba y gramos abajo se me van. 30% lo dividimos entre 180 y nos sale un 16,7% de hidróxido de sodio. Si hacemos lo mismo, para el porcentaje en masa del agua destilada, hombre, el último ya lo podemos hacer más rápido, ¿no? Porque la suma de los porcentajes, ¿cuánto es? Un 100%. Luego, si al 100% de la suma de los porcentajes le quitamos el 16,7% del hidróxido de sodio que ya habíamos calculado, nos queda el porcentaje en masa de agua, que nos sale un 83,3% en masa de agua. Pues este es el problema. ¿Has visto qué fácil? Venga, nos vemos en el siguiente al lío.